Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer una bolsita súper fácil, práctica, donde vas a guardar tus tesoros más importantes. Bien facilísima. Vamos a ocupar fieltro. Puedes ocupar para hacer todo de fieltro. Yo de repente se me ocurrió también meterle algunas decoraciones con cartulina. Y vamos a ocupar también hilo. Aguja, obviamente. Un listón. Perforadora, si no tienes con perforadora, con las tijeras. Y pegamento. Bueno, pues este es el patrón. Lo vas a encontrar en la página de Comunitecnia. Ahí están los patrones, los descargas y de ahí ya. Ya que tienes tu patrón, recortas el fieltro. Ya que lo recortamos, lo que vamos a hacer es coser hasta la parte de aquí los extremos. Te das cuenta es como una florecita. Y bueno, la idea también es que utilices tu imaginación, lo decores como a ti más te gusta, los colores que a ti te gustan, los materiales y todo. Yo te doy la idea y ya de ahí tú partes para hacer todo tu diseño. Dale un buen nudo porque el fieltro, recuerda que es un poquito más poroso y se va por ahí. Y listo. Ya que terminamos de coser, muy importante, guarda tu aguja para que no te vayas a picar y luego decir, ay, ¿dónde te sacolió esto, no? Entonces hay que tener siempre mucho orden. Bueno, es un poco desordenada, pero sí saber dónde están las cosas. Y después, aquí ya hacemos nuestro nudito. Cortamos el exceso de hilo y ahí tenemos como un capullito. Bueno, pues aquí vamos a guardar todas nuestras cositas bonitas. Y mientras tanto, vamos a hacer con la perforadora, doblamos en las esquinitas y perforamos con mucha fuerza. Lo marcamos y soltamos. Y ya tenemos los hoyitos. Ahora, ahí mismo en los patrones viene este corazoncito. Y si no lo quieres hacer con el patrón, es muy fácil. Cortas y listo. Estos los vamos a pegar con este herramienta. Estos también los puedes hacer de tela si quieres. Esto nada más es decoración, ¿eh? Ahí sí cada quien lo puede decorar como quiera y como más le guste. Y como más bonito se le haga. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya, bueno, lo decoras como más te guste a ti. Si le quieres poner más cositas, le pones más. Y listo. Ahora, vamos a pasar por aquí nuestro listón. Recuerda el listón. En el extremo lo que vas a hacer es quemarlo un poquito para que no se descoza. Cortamos. Quemamos. y listo, ya tenemos nuestra bolsita para guardar lo que queramos aquí le vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya a salir nuestro listón y ahí tenemos nuestras bolsitas para guardar nuestras cositas soy Natalia Pérez y esto fue un tip más de belleza para el planeta